Música Masiva asistencia para el Campeonato Nacional de Lucha en La Ceja este fin de semana. Se trata de un clasificatorio a Juegos Nacionales y por eso la presencia de más de 300 participantes de 12 ligas del país. Tras el proceso olímpico de los últimos 8 años, se nota que la lucha en nuestro país se ha venido fortaleciendo. La primera Copa Colombia de Lucha que se realizó en La Ceja el fin de semana, tuvo en acción cerca de 300 deportistas de 12 departamentos, buscando clasificación a los Juegos Nacionales de este año. Eso está fortaleciendo el Valle, siempre lo ha sido, ahorita lo veo con buenas figuras, el Huila, Santander, veo que hay Fuerzas Armadas, tienen uno o dos. Además le sirvió al entrenador nacional para ver el nivel de los colombianos, pensando en el equipo que estará en el Panamericano de Chile, buscando cupos para los Juegos Panamericanos de Toronto. Actualmente tenemos 7 deportistas clasificados, entre esos 3 niñas que en este momento no van a ir al Campeonato Panamericano, simplemente vamos a llevar un reemplazo. Por su parte Antioquia tuvo una discreta participación, pues varios de sus luchadores están preparándose en Cuba. Estamos contando con 5 medallas de oro para el Juego Nacional, 5 medallas que es seguro, pero también nosotros queremos completar el equipo, que no vamos a llegar al Juego Nacional con 5 deportistas, queremos más o menos con 24 deportistas para tener todo el equipo completo. La última Copa Colombia de lucha se realizará el próximo mes en fecha aún por definir y será la última clasificatoria a los Juegos Nacionales.